Y se llama Mimo y habla de, bueno, de querer todo al mismo tiempo, nunca estar satisfecho con nada y es como hablar un poco de nuestro lado con sentido, de que siempre queremos más y nunca estamos satisfechos. Mimo. 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 Mimos pensamentos se vivessem a encanar, meu tonto coração, que está bem barulhado Sem-te, amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!